Al 10 de noviembre, el país registra 979 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 295 son por nexo epidemiológico y 684 por laboratorio, para un total de 118.556 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 101 años. Se trata de 57.390 mujeres y 61.176 hombres, de los cuales 100.352 son costaricenses y 18.214 son extranjeros. Por edad tenemos 100.467 adultos, 8.172 adultos mayores y 9.829 menores de edad. 98 se encuentran en investigación. Se contabilizan 72.941 personas recuperadas, de las cuales 35.129 son mujeres y 37.812 son hombres. Por edad tenemos 62.503 adultos, 4.139 adultos mayores, 6.221 menores de edad y 78 se encuentran en investigación. 492 personas se encuentran hospitalizadas, 195 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 17 a los 93 años. Para hoy se reportan 11 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 2 mujeres, con un rango de edad de 38 a 92 años. En total se contabilizan 1.502 decesos relacionados con COVID-19, 568 mujeres y 934 hombres con un rango de edad de 9 a 101 años. Por edad son 486 adultos, 1.014 adultos mayores y 2 menores de edad.